Yo creo que es de España, Rolingue. Creo, ¿eh? Bueno, casi seguro que es de España. Lo digo por lo que se suelen ver los vídeos con las series de España, etc. Pero bueno, muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario desarrollo de Urponel Series 4. Hoy vamos a ver nuevos edificios y nuevas unidades que llegan al juego. Sí, nada más y nada menos con el parche 1.30. Esto en principio es que el parche 1.30 no va a ser parte de la expansión. Porque vamos a ver que nos piden unos DLCs que ya podemos tener previamente. Para acceder a ellos, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar con la introducción de nuevos conceptos que llegaron al juego. Son muy fáciles de entender. De hecho, es simplemente darle nombre a algo que quizá no sabíamos que tenía nombre. Así que simplemente es ponérselo, ¿vale? El primero es el tiempo que... perdón, la fuerza que se requiere para hacer un bloqueo, ¿vale? Hasta el momento simplemente necesitábamos más fuerza en función del desarrollo que tiene una provincia. Y ahora pues va a haber un indicador que te va a decir cuánta flota necesitas para bloquear el puerto de una provincia. Este tiempo va a seguir siendo en base al desarrollo de una provincia, pero ahora se va a poder aumentar con algunos edificios que vamos a ver después. Otro nuevo concepto que se introduce es el tiempo que nos cuesta desembarcar. Como digo, es una cosa que ya existía previamente. Cuando tú trasladabas tus tropas desde un barco a una provincia. Toma un tiempo determinado, pues ahora con algunos edificios vamos a poder hacer que ese tiempo sea mayor, ¿vale? O con algunas tropas nuevas vamos a hacer que ese tiempo sea menos. Así que no es concepto a tener en cuenta en tema naval. Y finalmente, la atrición de flota hostil, ¿vale? Pues el daño que pueden tomar una flota hostil en una provincia que haga frontera o que esté en contacto naval con el puerto en el que estén estos nuevos edificios. Pues va a estar revisado por este concepto, como digo. En fin. Vamos para arriba y vamos a comenzar por lo interesante del diario de desarrollo, que es lo que todos tenéis un montón de ganas. Que es la introducción de una nueva unidad, que son los marines, ¿vale? Nada más y nada menos que una unidad que, como vemos por aquí, se hace con navegantes, con sailors. Nos va a costar mil navegantes. Van a tener un límite de fuerza en función de nuestro límite de fuerzas total y una serie de modificadores importantes más, que ahora los vamos a ver. Van a tener un mantenimiento. En este caso vemos como una sola unidad nos costaría 0,21 al mes. Y diréis, ¿para qué sirven estos marines? Pues tienen su utilidad, ¿vale? Vamos a ver sus características, porque es bastante importante. Dicen en primer lugar que solo son infantería, que utilizan navegantes en vez de manpower para ser construidos y para ser reforzados. La cantidad de marines que puedes construir es una fracción de tu límite de fuerzas. Vamos a partir de 0. Es decir, tú en el momento en que empiezas una partida, de primeras, no vas a poder hacer marines de ningún tipo, ¿vale? O sea, vas a tener 0 de límite de fuerza de marines, no vas a poder hacer marines ni de coña. Pero esto lo vas a tener que conseguir mediante una serie de modificadores que puedes ir ganando a la partida. Al terminar las ideas navales, o al cogerlas, esto no queda claro, te van a dar un 5% de tu límite de fuerzas como marines. Es decir, que si tienes 100 de límite de fuerzas podrás tener 5 marines. Ya ves que los números van a ser bastante pequeños con los marines, porque van a ser una unidad que, pienso yo, personalmente, que está bastante rota. La política de reclutamiento te va a dar un 5% extra de tu límite de fuerzas como marines. Las doctrinas navales portuguesas, un 10% de tu límite de fuerzas como marines. Los casacas rojas ingleses, que es una idea nacional, un 5% de tu límite de fuerzas como marines. Britannia gobierna de las aguas, Britannia rules the waves, un 10% de tu límite de fuerzas como marines. Y diréis, ¿para qué sirven los marines? Porque no nos la estás vendiendo muy bien, porque es una unidad que vamos a tener como muy escasa. ¿De qué demonios van a servir? Voy a bajar esto. ¿De qué demonios sirven los marines? Pues muy bien, los marines lo que hacen es que desembarcan al doble de velocidad. ¿Vale? O sea, un marines se toma muy poco tiempo en desembarca en una provincia. Van a ser especialmente diseñados para eso. Aparte, ignoran las penalizaciones de cruce, como ya se hacía previamente con la maniobra, pero ahora también lo van a hacer los marines. Si tenemos la mitad de nuestro ejército como marines y tenemos una penalización de 2, esa penalización será de menos 1 en vez de menos 2. Si tenemos un 100% de marines en nuestro ejército, no existirá penalización de ningún tipo. Así que bastante bestia. Como mayor punto en contra, porque de primeras, como ya podéis ver, están muy muy tochos, los marines toman un 25% de daño extra en la fase de choque. ¿Vale? Así que no van a ser del todo ideales para luchar. ¿Vale? Que estamos viendo una imagen de los marines, de la infantería de marines. Y vemos que teniendo las ideas de la doctrina portuguesa, tenemos un 10% de nuestro límite de fuerzas total. Este tipo tiene 19 hombres de límite. ¿Vale? Solo puede reclutar un marine. Así que, en principio, vamos a tener muy muy poquitos marines en nuestras partidas. Pero como vemos, están muy muy fuertes. Están muy guay. Bueno, un montón, la verdad. Aquí tenemos otra imagen con sus estadísticas. No son del todo buenos, pero veis que cobran extra, ¿no? Cobran daño extra. Desembarcan al triple de velocidad, si no calculo mal. Utilizan navegantes. E ignoran las variaciones de cruz. No sé si tendrán modelo único, no creo. Porque introducir modelos únicos solo para esta unidad sería quizá demasiado. Por cierto, esto no es que va a ser gratuito. ¿Vale? Pero si tenemos Golden Century o Rule Britannia, vamos a tener acceso a todo esto. Esto, ¿vale? Así que, bueno. Un poquito más de valor para Golden Century y para Rule Britannia. Para los que lo tengáis. Que, bueno. Está interesante. Dice Alexis. España tendría que tener algún evento con el Tercio Marina, ya que fueron los primeros marines. Pues, ojalá. Ojalá tengan algo. Algo así como la fundación de los marines en España. O que aparezca algo relacionado con ellos. La verdad que molaría un montón. Una especie de detalle al respecto. Cualquier cosa que introdujesen en ese sentido para España, pues molaría un montón. O para Portugal. Y espero que lo hagan. Entonces, ahora vamos a la parte también bastante interesante de este diario desarrollo. Que es que nos introducen dos nuevos edificios costeros. ¿Vale? Solo los vamos a poder construir en aquellas provincias que hagan frontera con la costa. O que estén directamente en la costa. Para que me entendáis, ¿no? Pues, provincias que están en la costa. La primera de ellas es la defensa costera. Nos va a pedir una tecnología diplomática de nivel 5. Por lo menos. Y lo que va a darnos este edificio es que, si lo tenemos construido en una provincia. El enemigo va a necesitar la mitad de las tropas de las que tiene extra para asediarla. Es decir, imaginaos que estamos bloqueando Huelva. ¿Vale? Estamos bloqueando Huelva. Y para bloquear Huelva por el desarrollo que tiene, necesitamos 10 barcos. Tenemos 10 galeras ahí puestas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que en Huelva hemos construido la defensa costera. En vez de pedirle 10 barcos al enemigo, le va a pedir 15. ¿Vale? La mitad extra. ¿Vale? Un 50% extra. Aparte, las tropas enemigas necesitarán el doble de tiempo para desembarcar. Si desde el Golfo de Cádiz hasta el Algarve tardábamos 10 días en desembarcar, ahora tardaremos 20 si tienen construido el edificio de defensa costera. El otro edificio que se introduce es la batería naval. La batería naval nos pide 12 de tecnología diplomática. Y nos va a dar los siguientes bonuses. Que el enemigo necesita el doble de fuerzas para bloquear. En el caso que estábamos hablando de Huelva. Si necesitábamos 10 originalmente, ahora nos pedirá 20 barcos para bloquear Huelva. Los enemigos tardan el triple de tiempo en desembarcar. ¿Vale? O sea que si tardábamos del Golfo de Cádiz al Algarve 10 días, ahora tardaremos 30 días. Una diferencia importante. Y aparte, las flotas enemigas en ese mar tomarán un 5% extra de atrición. O sea, unas cosas muy, muy, muy bestias. Estas son las novedades que se introducen. Ahora diréis, ¿cómo encaja todo esto? Porque claramente todo esto afecta a la velocidad de desembarco. Pero tenemos mientras tanto a los marines que van a desembarcar mucho más rápido. Parece que han sido muy cautelosos con cómo quieren que estén los marines balanceados. Porque la idea es que en principio, salvo que vayas a ser un país muy, muy naval. Y en el caso de que seas un país más continental, lo que vas a tener que hacer en principio va a ser construir todos estos edificios para que no te desembarque con los marines. Porque en principio, Inglaterra o Portugal te van a venir con un montón de marines. Por lo que hemos estado viendo, Inglaterra y Portugal van a ser los países más potentes en relación de tener marines. Dice Rony Way que me gustaría que se pudiera navegar en ríos. Eso es algo que podrían hacer que estaría muy chulo. Pero pienso que en el caso de EU4 tendría que tener el juego en muchas, muchas más provincias. Los ríos navegables creo que son entendibles dentro de juegos como Imperator Rome. Son entendibles dentro de juegos como Crusader Kings 3. Porque tienen muchas, muchas provincias. En EU4, yo que sé, haces el Po o el Tiber navegable. Y bueno, la violación que le puedes hacer a Italia se queda sin registrar en los errores en la historia. Una cosa muy, muy bestia. Así que nada, me mola un montón que se introduzcan nuevos edificios y nuevas unidades. Parece que vamos a tener incluso más edificios. Porque nos habla, dice Johan en un momento, que son los edificios de los que nos puede hablar de momento. O quizá algún tipo de rework o alguna cosa similar. Molaría verla. Así que bueno, ahí tenemos la nueva unidad que son los marines. Y los dos nuevos edificios que son la defensa costera y la batería naval. Así que esto es todo por este diario de desarrollo, chicos. Espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.